Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más que la paz de Dios, que la paz shalom, gobierne su vida y su corazón, sus pensamientos, sus actividades y por supuesto su familia. Una hermana querida me preguntó cuál era el audiolibro del cual yo había hablado y que le recomendaba. Es este, es esta versión de la Biblia. Yo tenía otra, pero me parecía que la voz del hermano era como muy monótola y entonces me propuse conseguir otra y conseguí esta, que es toda la Biblia en audio, es una serie grande de CDs y no sé exactamente qué quiere decir eso, pero dice, contiene nueve CDs en formato MP3. Yo los oigo en mi carro o los oigo en un CD player en mi habitación. Esta versión obviamente pues es la Reina Valera del 60, yo esa he usado por años, pero está muy lindo esto y seguramente me va a preguntar ¿y dónde lo compró? Lo compré en Amazon, lo compré en Amazon, no me acuerdo cuánto me costó, eso sí le mentiría, pero ese es el audiolibro del que le hablé. Me gusta muchísimo a mí oír la Biblia y a leerla por supuesto, ¿verdad? Pero además me ha gustado mucho, me he vuelto yo un, no voy a decir fanático, pero sí me he vuelto un admirador yo de los audiolibros, me bendicen mucho. Bueno, el día 15, que es ya pronto, vamos nosotros a iniciar ya el segundo mes de oración por avivamiento. Entonces acá están todos los versículos del segundo mes y ya están, como le dice seguramente la pantalla, ya están disponibles para que usted los pueda tomar todos, si los quiere bajar e imprimir o día a día nos llega uno. Así que lo que usted prefiera, a mí me bendice cuando lo recibo, inmediatamente es el instante de la oración, de una vez, no esperar más, ¿verdad? Bueno, luego hubo personas que el domingo me preguntaron que si yo podía darles la lista de versículos que había usado el día viernes en el programa que denominamos la derrota absoluta del diablo. Así que les pusimos ahí en la pantalla, va a ver usted cómo puede acceder al sitio, al sitio de internet y bajar todo el listado de versículos maravillosos. Y usted los baja y los lee, los proclama, los memoriza. Es la palabra de Dios. Bueno, yo creo que usted ya sabe la pasión que tengo yo por la palabra del Señor. Y ahora voy a llevarle a un salmo, salmo número 16. Y voy a introducir el programa de esta manera. Le quiero hacer un comentario. Esto está en mi corazón y dispuse el día de hoy, miércoles, como hoy tenemos nosotros disipulado virtual. Pero algunos de ustedes no ven el disipulado virtual. Entonces yo siempre trato de hacerle este programa para que no se quede sin nada el día miércoles. Bueno, hay unos pasajes en la palabra de Dios. Yo quiero leer al apóstol Pedro. Déjeme buscarlo acá. Pero lo que le quería hablar es de la profecía. Dice el apóstol Pedro que tenemos nosotros la certeza, la seguridad, la palabra más segura que es la profecía bíblica inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, a mí eso me entusiasma muchísimo. Y yo he encontrado en este estudio que he venido haciendo en los últimos meses, tres pasajes que son totalmente proféticos y totalmente mesiánicos. Los tres pasajes son muy conocidos para nosotros en Especial 1. El primero es el capítulo 53 del libro de Isaías. Bueno, todos hemos leído ese capítulo y trata, por supuesto, acerca del sacrificio del Señor Jesucristo y la salvación que Él nos otorga a través de su sufrimiento, como lleva nuestros pecados, etc. Incluso ese versículo tan grande, ¿no? Y por sus llagas fuimos nosotros sanados, curados, como lo repite después el apóstol Pedro. Ese pasaje es maravilloso, es 100% profético. Isaías está profetizando acerca del Mesías. Y le digo mesiánico, puesto que trata del Señor Jesucristo, del Mesías. Después tenemos el Salmo número 22. Salmo extraordinario, parecidísimo al libro de Isaías 53, muy parecido. Y narra, de igual manera, narra los momentos vividos por el Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Luego hay un tercer salmo, perdón, un tercer pasaje, que es el Salmo número 88. Cuando yo leo esos pasajes, Isaías 53, Salmo 22, Salmo 88, me doy cuenta que son la base que tuvieron los apóstoles, los discípulos, el mismo apóstol Pablo, para comprender que el Mesías era el Señor Jesucristo. Y para entender todo lo que Dios había hablado. En su palabra, que se cumplió en el Señor Jesucristo. Yo le recomiendo los tres capítulos. Son maravillosos, maravillosos. Y nos van a hacer muchísima falta para comprender verdaderamente lo que pasó los tres días y las tres noches antes de la resurrección. Bueno, hoy he encontrado otro salmo parecido. Y quiero leérselo. Este es el Salmo número 16. Es maravilloso. Fíjese el altísimo contenido profético y mesiánico. Además de la sabiduría que contiene. Dice, Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Mire usted esta sabiduría tan grande. Dice, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo libaciones de sangre. Perdón, no ofreceré yo sus libaciones de sangre. Ni en mis labios tomaré sus nombres. Verso 5. Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y ahora mire esta segunda parte del Salmo. A partir del versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. A mí me parece maravilloso. Por supuesto hay versículos donde uno nota clarísimo que se refiere al Mesías. Por ejemplo dice. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Obviamente se refiere a Cristo. Pero luego dice. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. A mí me maravilla. No lo encuentro este salmo como para ponerlo en la misma categoría de Isaías 53 o el salmo 22 o el 88. Pero me maravilla. Me parece algo extraordinario. Yo quisiera entonces motivarles a ustedes para que hagamos un repaso de todo lo que hemos hecho. Ya van más de 250 programas o más de 240. No recuerdo. Ya estamos preparándonos para una gran celebración que vamos a hacer en junio y otra celebración que vamos a hacer para el programa 300. También quisiera yo creer que podemos tener una reunión en vivo, en persona, con distanciamiento social, etc. Pero donde podamos estar juntos y orar. Y orar juntos y orar unos por los otros. Pero entonces quiero recapitular lo que hemos venido haciendo. Tenemos un programa todos los días que es un programa de la palabra como el día de hoy. Hago un especial énfasis, como usted ya sabe, en la palabra de Dios. En esa frase que se ha vuelto para mí tan importante. Que es la frase, deja que la palabra hable. ¿Para qué quiere usted escucharme a mí? Hay que escuchar a Dios y su bendita palabra. Yo estoy seguro que a través de este programa ustedes realmente se han enamorado de la palabra de Dios, de la Biblia, del Logos, del Verbo. Es Cristo, por supuesto. Bueno, luego iniciamos el llamado a la oración ferviente todas las mañanas. Se acuerda usted que lo íbamos a hacer el mes de septiembre, pero se quedó para siempre y lo hacemos todos los días. Ahora nos encontramos en el libro de Proverbios. Cuando terminemos el libro de Proverbios, yo ya estoy listo con el próximo tema. Voy a, bueno, no le adelanto, pero ya tengo título y todo para el tema que voy a usar cuando termine mi exposición o después la oración diaria en el llamado a la oración ferviente del libro de Proverbios. Además, dispusimos desde el principio, hace ya más de un año, a hacer el ejercicio de gratitud. Yo espero que usted todos los días pueda agradecer a Dios por sus maravillas, por sus bendiciones, por lo grande que Él es, por el amor infinito, incondicional que nos tiene. Entonces, lo motivo, si por ahí fue usted dejando la costumbre de la oración ferviente o la costumbre del ejercicio de gratitud, pues lo motivo para que lo pueda retomar. Además, hace ya 15 semanas, parece mentira, pero el día de hoy, el día de hoy es nuestro programa número 15 del Discipulado Virtual. Algunas personas me han manifestado en el Discipulado Virtual de que se quedaron atrás. Iban bien, pero el trabajo o el horario o algo, y entonces se quedaron atrás, no leyeron lo que había que leer y se nos fueron como desconectando o se nos fueron quedando en el camino. Yo le insto para que lo haga. Yo le insto para que lo siga. Estamos trabajando con un grupo hermoso de personas de muchos países y, por supuesto, muchos en Guatemala. Yo le insto a que retome el Discipulado Virtual y tome ventaja de lo que estamos estudiando todos juntos. Y bueno, eso es lo que quería comentarle. Estamos, además, orando por el avivamiento, clamándole a Dios por su bendición sobre nuestras naciones. Por el día de hoy lo dejo con este Salmo precioso número 16 y deseo que Dios le bendiga. Esto fue Jesús el Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.